Continuamos con La Noche Si, yo estoy convencido de que eso se debe de dar, porque es de sentido común, no solamente para el gobierno, sino la guerrilla, es que la reconciliación nacional la estamos esperando todos, lógico que unos con un dolor más intenso, como el caso de los secuestrados, el caso de mi familia y el mío, pero todo el pueblo colombiano está añorando, es que es añorando que verdaderamente termine un conflicto que bajo todo punto de vista parece ser que, como dicen los analistas, es absurdo, una nación tan rica, con tantas oportunidades y que se dé un conflicto tan largo y tan prolongado, yo pienso que el ambiente es muy propicio y uno escucha y la gente los comentarios es de mucha ilusión, de mucha esperanza y yo creo que el pueblo se merece eso y la misma guerrilla se merece ya que cesen y que hagan una vida pública y eso está bien, que se ganen al pueblo colombiano, porque en realidad la guerra y la violencia no trae sino todos los días enemigos y enemigos, que seamos amigos todos, que todos cabemos aquí, yo creo señor presidente que es y yo lo admiro porque en realidad como él dice y como nos dijo que la estaba jugando por la paz y eso es bonito, porque es una tarea difícil, eso no lo puede dejar de reconocer nadie, es una tarea muy comprometida, muy dura, pero él lo ha dicho y lo está haciendo y yo creo que la sociedad lo está apoyando, no solamente los colombianos y no la internacional y la misma guerrilla yo creo que es el momento y que den esos pasos hacia adelante, hacia la paz, hacia la reconciliación, señor Montes, como lo dijo el comandante, sí. No todos los casos pueden terminar con una buena noticia como la liberación del canadiense, también reflejábamos otro caso de un joven que terminó siendo asesinado por las FARC, usted está en la mitad, en la incertidumbre de no saber si le entregan o no a su hijo, pero también podría en algún momento estar de acuerdo con que sea la acción de las autoridades, la acción del ejército, la que pueda llevar a la libertad o arrancarle de las manos a los delincuentes a su hijo. Verdaderamente nosotros siempre nos opusimos a eso porque es que eso es más guerra, eso es más violencia. Alguna vez algún militar me decía a mí, hombre, es que en realidad yo estaba de acuerdo porque decía, hombre, nosotros mandamos el ejército y muchas veces son matar cuatro o cinco soldados, matar cuatro o cinco guerrilleros y muchas veces también se mata el... Entonces, mire que en cierta forma, ese puede ser un camino, pero nosotros siempre nos hemos opuesto porque es que en las condiciones que siempre se dio el secuestro de él, unas selvas impenetrables que ellos mismos decían que es una cosa muy complicada, muy difícil, entonces eso tiene sentido. Además, yo pienso que el ejército siempre, no es porque no tenga capacidad, sino que es que las desventajas son muchas, las zonas minadas. En las noticias de ustedes que les toca esa tarea diaria, decir que vuelan los civiles, que vuelan los mismos militares, entonces esa es una forma, pero es una forma guerrista que puede ser un desenlace muy fatal. En este caso, en el caso... Entonces, no estoy de acuerdo. Sí, en el caso de León Andrés Montes, general Humberto Guatibonza, director del GAULA de la Policía Colombiana, hubo un hecho que denunció el comandante de la brigada número 14 del ejército colombiano y fue que al parecer se lo habrían intercambiado a este secuestrado, lo habrían canjeado entre dos organizaciones como las FARC y el ELN. ¿Finalmente se conoce quién lo tiene? ¿Cómo habría podido ser esta operación? Pues como yo le digo, la investigación la tiene el ejército. Nosotros hemos colaborado con algunas actividades de inteligencia, pero es muy factible que eso haya sucedido. Sabemos que hay algunas partes de Colombia donde las FARC y el ELN actúan juntos y pues no podría ser diferente, por ejemplo, en este caso, el secuestro. Sabemos también que hay ahí, en Antioquia, hay algunos grupos de las FARC que son dedicados al tema del secuestro de la destrucción, entonces es factible que eso haya sucedido. General Guatibonza, ¿esto significa que las FARC y el ELN estarían intercambiando también secuestrados por armas? ¿Ustedes tienen algún reporte de este caso? No, de ese caso, como le digo, no, porque la investigación como tal no la tenemos nosotros. Hemos intercambiado con el ejército sí algunas informaciones, hemos colaborado en algunas actuaciones judiciales, pero la información completa realmente no la tengo en este caso. ¿Siguen secuestrando a las FARC y el ELN en Colombia? Tenemos casos de secuestros de las FARC y el ELN. En el último año el ELN ha sobrepasado el número de secuestros a las FARC, eso es verdad. General Guatibonza, si en el proceso que adelanta el gobierno colombiano con esta organización, en los diálogos de paz, se presenta la oportunidad de una operación militar, de un rescate, ¿cuál es la instrucción que tienen ustedes, los uniformados colombianos? La instrucción que nosotros tenemos es hacer operaciones seguras, hacer operaciones en las cuales podramos asegurarle a la familia y a la persona secuestrada que va a salir con vida. Una operación exitosa de rescate es en la cual el secuestrado sale con vida y se le puede entregar a su familia. Para eso, todos los periodos son diferentes, siempre se hace un estudio muy minucioso, siempre se hace una preparación y solo lo hacemos cuando estamos casi con un 90% de segundos que no vamos a fallar. En Bogotá, Colombia, General Humberto Guatibonza, director del GAULA de la Policía Colombiana, queremos agradecerle mucho por haber estado con nosotros en el programa a la noche. Con mucho gusto. Señor Luis Horacio Montes, en Medellín, a propósito de la mesa de negociación que adelanta el gobierno colombiano con las FARC y donde las víctimas serían el quinto punto, hablan de reparación, hablan de la posibilidad de reconocer que son victimarios y exigen el perdón. ¿Usted podría perdonar a los secuestradores de su hijo? Pues, uno en medio de su dolor es como una posición como complicada, ¿cierto? Pero, de todas maneras, el hecho de que ellos den esos gestos de paz es porque también quieren perdonar y quieren que sean perdonados. Pues, yo, si devuelven a mi hijo sano y salvo, si entran en un proceso de paz, qué bueno. Yo creo que de eso se trata de perdonarnos, porque si vamos a seguir en Colombia simplemente odiándonos y dándonos bala o poniendo bombas o como sea, pues, entonces, eso implica que seguiríamos con odio y seguiríamos en guerra. Sería muy importante, es muy doloroso y es muy triste, pero yo creo que el pueblo tiene que pensar en eso, tanto el pueblo como la guerrilla, pues, si ellos son del pueblo también, ellos son colombianos. Tenemos que perdonar y pedir perdón y eso sería un acto que a veces, de pronto es duro, pero yo creo que sería un camino muy apropiado y de pronto de mucha confianza. Es que la guerrilla tiene que entender que para que el pueblo entienda, los comprenda y estén de acuerdo con ellos, pues, ellos tienen que demostrar verdaderamente esa buena intención y el pueblo, pues, debería de perdonar. Tenemos que perdonarnos, yo creo, pues, que con odio no vamos a ser capaces de reconciliarnos. Señor Montesí, ante la imposibilidad que han tenido ustedes como familia de demostrarle al ELN que su hijo no es directivo de la empresa, no es una persona millonaria si se tratara de un secuestro extorsivo, pero tampoco logran que sea liberado. ¿Qué le diría usted al cabecilla del ELN, alias Gavino, que dejó hoy en libertad al ciudadano canadiense, si lo estuviera escuchando? Bueno, yo quisiera aclarar una cosa aquí. Al principio sí pude tener contacto telefónico con el comandante que lo secuestró a él. Y él me dijo que no me preocupara, que el ingeniero no tenía que ver nada con la organización ni con la familia, que estuviera tranquilo, que simplemente lo necesitaban para hacer un puente entre ellos y la empresa. La empresa tenía como dificultades en la zona. Entonces, pues eso nos dio un parte de tranquilidad. Pero ese puente pues ya se pasó del año, entonces no entendemos qué es lo que está pasando. Nos encantaría pues que nos devolvieran al hijo y que expliquen pues qué pasó, porque es una situación que no entendemos. Pero nosotros, yo personalmente tuve contacto con ellos y me dijeron que no me preocupara, que ellos entendían que la familia no tenía condiciones, ni ese era el propósito de ellos, ni el ingeniero tampoco tenía problemas. Y si después de 13 meses no le han cumplido o usted se siente engañado, ¿qué les diría en este momento? No, yo no me siento engañado en cuanto ellos no me dijeron que lo vamos a liberar, sino que estuviéramos tranquilos que la situación era, la empresa era la que tenía que responder. Entonces, pero no sé, si la empresa no le respondió, no, ella reiteró que no iba a pagar rescates y no sé qué otros problemas tendrían. Entonces ya no vemos el objetivo porque lo siguen reteniendo. Esperemos que pronto regrese a la libertad su hijo, señor Luis Horacio Montes, padre del civil colombiano secuestrado, León Andrés Montes. Gracias por habernos acompañado en el programa La Noche. Muchas gracias, señor Jeffenos, y a RCN, qué detalle tan lindo. De verdad que tengo que mucho que agradecerle a ustedes y a todos los medios de comunicación porque nos han abierto una luz, una ventana para que por medio de estos diálogos que se aproximan tengamos a nuestro hijo en nuestra casa. Muchas gracias. A todos nuestros televidentes los invito a que nos envíen sus comentarios a www.ntn.org. www.ntn24.com. Pueden escribirnos en Twitter también, arroba ntn24, arroba segurizati ntn24 o arroba jasoncalderón. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. A todos, que pasen muy buena noche. ¡Gracias! Gracias por ver el video.